¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Carla Marcela y bienvenidísimos sean todos el día de hoy a mi canal. De antemora, muchísimas gracias por estar aquí, por haberle dado click a este video. Espero que realmente sea entretenido para ti, como siempre espero tu like. Si te quieres suscribirte lo agradecería mucho también, nada más le das click al botoncito rojo que está en la parte de allá abajo. Espero que todo se encuentre súper bien por tu vida. Te comento que el título del video que vamos a estar viendo el día de hoy es el siguiente. 8 o top 8 videojuegos prohibidos en México y América Latina, Argentina, Brasil, etc. ¿Ok? Ese es tal cual el título de este video. Vamos a ver cuáles serán esos videojuegos y por qué fueron prohibidos en América Latina. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué me vas a estar contando? A lo mejor se pueden conseguir por allá de manera oculta y hay gente en América Latina que sí los tiene. No lo sé. Ya ven que la gente cuando quiere algo lo puede lograr. Mira, en el internet se puede conseguir de todo. Pero bueno, vamos a ver de qué se tratan estos videojuegos, cuáles serán. Así que sin más, acompáñame y comencemos con este video. Si hay algo por lo que el gobierno chino es famoso es por haber baneado a incontables películas, series, libros y videojuegos de su país por no haberse acatado a sus estrictas políticas de censura, lo que provocó que pasaran a su lista negra. De hecho, hace poco hice un video hablando sobre algunos títulos que, ya sea por su contenido o causas externas, terminaron siendo prohibidos en China. Sin embargo, eso no quiere decir que aquí en México y el resto de América Latina seamos más blandos a la hora de regular la compra y venta del contenido que no se amolda a lo que los organismos consideran apto para comercializarse en su territorio. Por ello, aquí te tengo un pequeño listado de algunos videojuegos que fueron prohibidos en México, Argentina y otros países de América Latina. Sin más que decir, comencemos. Ok. A ver, no era 8. En el año 2006, Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter fue un completo éxito comercial, pero eso no quiere decir que no haya estado involucrado en la controversia. El título original estaba ambientado en el no muy lejano futuro de 2014. Sí, así de viejo es este juego, pero el caso es que Advanced Warfighter involucraba a soldados estadounidenses que emprenden misiones al sur de la frontera. De hecho, el primer juego trata sobre el secuestro del presidente de los Estados Unidos, cosa que provocó la ira de los funcionarios mexicanos a quienes no les gustó el hecho de que los jugadores volaran a los soldados mexicanos durante todo el juego. Sin embargo, las cosas escalaron un peldaño más arriba con su secuestro. No, pero es que sabes que más allá de que se vea así visualmente, o sea, no, 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 no cuadre, puede generar cosas de gente, sabes que gente... Ay, no, 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 puede como generar... Fue la Advanced Warfighter 2, que involucraba a los rebeldes de América Central y del Sur, quienes eran representados como antagonistas y estereotipaban las ciudades de Chihuahua y Juárez. Por lo que el gobernador de Chihuahua prohibió la venta del juego y ordenó la confiscación de todos los ejemplares, mientras que el alcalde de Juárez criticó el juego por inculcar valores pobres y retratar a la gente de su pueblo como violenta. Sin embargo, el juego aún se podía encontrar en estanterías de otras entidades federativas del país. La polémica sobre el vínculo entre los videojuegos y la violencia parece ser un tema concluido, pues poco a poco, estas visiones simplistas, que estaban respaldadas por muchos profesionales y comunicadores en la década de los 90, parecen haberse difuminado. Pero sí existió un juego que generó un fuerte debate en los medios nacionales de Argentina allá en 1997. Dicho juego fue Carmageddon, uno de los pocos títulos que fueron prohibidos en el país y que, sorprendentemente, aún sigue vetado por una ley que sigue en pie desde 1998. Para los no familiarizados, Carmageddon es un juego de carreras y combate vehicular en el que podías obtener puntos extra si atropellabas a los desprevenidos transeúntes que se encontraban indefensos por la ciudad. El escándalo mediático generó una fuerte respuesta de parte del gobierno, ya que los legisladores porteños aprobaron por unanimidad la ley 16-1998, por la cual se prohibía la distribución, comercialización, venta, alquiler y promoción publicitaria del videojuego y de todos los juegos similares orientados a la destrucción de personas por medio de la conducción de un vehículo. Bueno, imagínate cuántos videos crazies no hay ahorita en la actualidad. Dios de mi vida. Brasil ha prohibido muchos videojuegos desde 1999, principalmente debido a las representaciones de violencia y crueldad en el medio, lo que ha hecho ilegal la distribución y venta de algunos videojuegos. Uno de los títulos más afectados por estas leyes fue Bully de Rockstar Games. En abril de 2008, la justicia brasileña prohibió el comercio, la importación y la disponibilidad del juego en las casas brasileñas. La decisión fue tomada por el juez Flavio Méndez Ravelo, del estado de Río Grande do Sul, con base en los hallazgos de la Sociedad Estatal de Psicología, que afirmaban que el juego sería potencialmente dañino para adolescentes y adultos por mostrar violencia y acuso en un entorno escolar. Cualquier persona sorprendida, ya sea vendiendo o poseyendo el juego, se enfrentaría a una multa diaria de mil reales o 3.539 pesos mexicanos con 64 centavos, lo que provocó que se dispararan las ventas ilegales del título. Afortunadamente, la prohibición de Bully en Brasil se levantó el 23 de junio de 2016 y ya se puede adquirir de forma legal, en formato físico y digital. Como quedó claro con el ejemplar anterior, Brasil no es ajeno a la prohibición de videojuegos, pues Counter Strike también compartió el desagradable destino de Bully de estar en la mira de los legisladores brasileños. Pero, ¿por qué Counter Strike está prohibido y no otros juegos de disparo en primera persona como Call of Duty o Battlefield? Bueno, Counter Strike fue prohibido debido a la violencia del juego, pero sobre todo por un mapa que simula una favela. Para quienes no lo sepan, una favela es el nombre dado en Brasil a los asentamientos informales que crecen en torno o dentro mismo de las ciudades grandes del país. Y precisamente, en Counter Strike, favela era un mapa de desactivación de bombas personalizado. Actualmente, la prohibición del juego se levantó y ya está disponible para la venta. Mira, como que todas las prohibiciones en 2016 ya fueron permitidas a partir del 2016. Aunque quizá eso tenga que ver con el hecho de que en la actualización del 13 de octubre de 2016, el mapa se eliminó de los archivos del juego. Lo que hizo que favela fuera inaccesible a través de las consolas. Claro, me imagino que fue por ahí. Por eso, mejor dicho. Hasta cierto punto, es entendible la prohibición de estos títulos. Advance Warfighter 2 representa a los mexicanos de forma negativa. Carmageddon promueve los accidentes vehiculares. Y Bully promueve el acoso escolar. Que nada de eso es cierto, pero al menos hay cierta justificación en las acciones de los gobiernos que lo prohibieron. Pero lo que hizo Guatemala con Roblox, rayan lo ridículo. De seguro te estarás preguntando, ¿cómo es que este, aparentemente, inofensivo juego multijugador gratuito online, del que salieron tantos memes, se vio involucrado en la polémica? Bueno, resulta que el presidente de Guatemala advirtió a los padres de familia sobre este título, ya que podría estar en riesgo la integridad física y emocional de sus hijos. Según el presidente, esta aplicación permite crear mundos virtuales para interactuar con otras personas, su mayoría a nivel internacional, la cual podrá ser utilizada por delincuentes y pederotas para engañar a los usuarios entablando diálogos a través del videojuego, procediendo al engaño y manipulación emocional para cometer y compartir contenidos sexuales. Por ello, el gobierno de Guatemala prohibió el juego en su país. A ver, yo no sé, no juego esto, ¿no? No sé hasta qué punto se podría hacer esto que están diciendo, pero me imagino que así se puede, así que igual hay que tener mucho cuidadito. Cuidadito. Por si no te has dado cuenta, la nación sudamericana ocupa la gran mayoría de los lugares en este listado, pues Counter-Strike no fue el único juego en línea popular que fue derribado de Brasil ese mismo día. Dicho juego se trata de EverQuest. La decisión de prohibir tanto Counter-Strike como EverQuest provino de un juez federal con sede en los derechos del consumidor, argumentando que, y cito, promueven la subversión del orden público, fueron un ataque contra el Estado democrático y la ley y contra la seguridad pública. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente, en el caso de EverQuest, se prohibió debido a que, en opinión de los expertos, enseña estrategias de guerra, además, debido a que algunas misiones le piden a los jugadores que cometan actos buenos y malos, según esto, los llevaría a tener problemas psicológicos. Aparentemente, el gobierno no tiene fe en sus propios ciudadanos para separar la realidad de la ficción y distinguir entre el bien y el mal. Bueno, ¿qué quiere que te diga? Debido a su contenido explícito e historial de generar controversia, no es de sorprenderse que Grand Theft Auto esté prohibido en más de un país. Hay mucho por lo que funar a esta serie de videojuegos, alto grado de violencia, lenguaje vulgar, alusión al tabaco y las drogas, entre otras razones. Pero el motivo por el que Grand Theft Auto, Episodes from Liberty City, fue prohibido en Brasil, sí, nuevamente, y por última vez tenemos a Brasil como protagonista, no fue tanto por cuestiones morales, sino legales. Verás, Episodes from Liberty City fue prohibido en Barueri, un municipio de Brasil, porque utiliza una canción cantada por el compositor brasileño Hamilton Da Silva Lorenzo como parte de su banda sonora. Esto no tuvo nada de malo en sí, pero el problema se dio porque los creadores de GTA no habían solicitado el permiso adecuado del compositor para usar su canción. Acto seguido, se impuso esta prohibición por los tribunales de Brasil. Afortunadamente, Rockstar Games dio un paso al frente y el asunto quedó resuelto, abriéndole paso a la venta del videojuego en Barueri que fue reanudado en 2012. Obvio que si usas una canción sin permiso vas a tener problemas. ¿Recuerdas cuando dije que Carmageddon fue uno de los pocos títulos que fueron prohibidos en Argentina? Bueno, el último videojuego de este listado es precisamente el otro juego que fue prohibido en el país. Pero la razón por la que se encuentra hasta el final del video es porque, a diferencia de los demás títulos del listado, cuya prohibición podríamos decir que fue una exageración, créeme que la prohibición de este último juego está más que justificada y es completamente entendible. Y no hace falta leer más que el puro nombre del juego para darnos una idea del por qué. Red Play es un juego erótico en 3D lanzado en 2006 en Japón. El título se juega desde la perspectiva de un chikan, un término japonés que se refiere a una persona que comete acoso sexual. Y como te lo habrás imaginado, tu misión principal en este juego es escuchar a una madre y a sus dos hijas. Tres años después de su lanzamiento inicial, el juego atrajo la atención internacional y la controversia por su contenido, lo que resultó en su prohibición en varios países porque promueve y apoya el uso de la violencia para obligar a una persona a someterse a una conducta sexual, siendo uno de estos argentina. ¡No, qué horrible, qué patético! Bueno, eso fue todo por hoy. Me parece una falta de respeto que es más bien sea solo argentino el que haya llegado a prohibir este juego. ¿Por qué no hay más? Espero este video te haya gustado o te haya parecido informativo. Si fue así, considera... No, 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 no. Bueno, le dejamos su respectivo like. Ya saben, Sinamer es el nombre del canal. Por si quieren ir a ver más de su contenido, como siempre, se los dejo en la parte de la descripción también. De verdad, te digo que como es posible que solamente sea argentino el que haya prohibido este juego, hay que averiguar que otros países más lo van a... Mira, es que yo creo que ahorita, mientras más pase el tiempo, es como que probablemente los gobiernos y así menos les van a estar prestando atención a los videojuegos, a menos de que esto los toque con algo cercano a ellos. ¿Me explico? Es decir, algo relacionado al gobierno. No sé, imagínate que hagan un juego relacionado al gobierno de Venezuela. Por supuesto que no lo van a permitir en Venezuela, ¿sabes? Lo van a prohibir, ¿ok? Si es algo que les va como a llegar de cerca, lo van a prohibir 100%. Si son cosas que por allá no les va a importar prohibir, como por ejemplo este juego o así. No sé qué otros países habrán llegado a prohibirlos. Bien por Argentina, por ese lado. Y qué patético ese tipo de juegos. Pero como te digo, mira, en la actualidad tanta cosa loca que se hace. Tanta, tanta, tanta. De verdad, a otros niveles ha sido una locura completa pues todo lo que ha avanzado la tecnología y las cosas que tan fácil se pueden hacer, ¿no? Hay que tener mucho ojo. Sobre todo por ahí los que tienen hijos, de verdad, y tengan cuidado con el internet, del internet, que se pueden hacer cantidad infinita de cosas tanto buenas como malas y muy malas. Así que estén pendientes en lo que están haciendo sus hijos en internet. Y ustedes mismos ya también después de grandes mucho ojo con lo que hacen en internet, ¿ok? Estén pendientes de las cosas que hacen. Recuerden que cualquier comentario, desde que un comentario que tú generes en las redes sociales de mala manera puede traer próximas consecuencias. Así que mucho ojo. Mira que somos vigilados siempre, ¿ok? Hasta aquí este video. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta la parte final. Estaré como siempre leyendo la parte, en la parte de abajo, tu opinión al respecto. Gracias por haberme acompañado en este video. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita para que YouTube te vise cada vez que subo videos. Darle like también, por supuesto. Yo de antemano te lo agradezco. Nos estaremos viendo en un próximo video. Les mando muchísimos besos. Chao. 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 Chao.